No hay emociones más bellas de esta gloria Que me invade dentro tu ser y respiro de mitad La anima esulta en tona un canto de lode Ate que me ha creado la imagen de tu amor Hoy me sorprendo a pensar en lo que yo soy Y cuánto importante somos en todo el creado Yo vivo de ti, de la tuya palabra Si el pan erinita, que svecifla a nosotros Yo vivo de ti, de la tuya palabra Infinito, que tú te has donado Atraverso tuyo La tuya carenza de padre Refrescalla el mío cuore Mi prenderé lo agagro nell'anima Sonreggimi e i pasi incerti Mi insegna ad andare Mi convoccia la via, la veridad Nella tempestad, tu seré la mia rota segura Mi protegida o mi adversidad Sin faro que lúdida y lúdido Nella mia vita Cuando el pecado corrompe con odio y el raccore Yo prego más fuerte a ti Y encuentro la paz Yo vivo de ti De la tuya palabra Si el pan erinita Que svecifla a nosotros Yo vivo de ti Del amor infinito Que tú te has donado Atraverso tuyo Yo vivo de ti Yo vivo de ti Yo vivo de ti Yo vivo de ti Nella lluvia più grande El todo no la ore La mia fe de verte Yo vivo de ti Volta cuando la rena Yo vivo de ti